El aviátor, ¿no? Que empieza batallando y luchando por los pueblos hasta que llega ya al Coliseo Grande y ya de Roma y pelea y es una gran figura, ¿no? A mí me gusta mucho ese tipo de... como la de Pearl Harbor, tipo de guerra y esto. Me emocionó, me hizo soñar y me hace... fue el referente para todo el mundo a la vida es bella. No veo demasiadas películas y las pocas que veo se me olvidan. Una película me ha llenado mucho ese invicto, ¿no? Por la... eso Mandela, la forma, el optimismo que tenía para la vida. La de Adol porque se me amaneja mucho a mi vida y a lo que es el toreo, ¿no? En concreto. Películas de toro muy bonitas, fue tarde de toro con el maestro Bienvenida y Domingo Ortega, las de Pepi Martín Vázquez. Yo no soy muy cinéfilo, pero estas de toro están muy bonitas, están muy bien hechas. Titanic, me encanta, me gusta mucho. Una película que me hizo soñar y sobre todo que me reafirmó en muchas de las cosas que creo en la vida es bella, ¿no? Braveheart, ¿no? De Mel Dinsen. Yo creo que es buenísima. Un tío que lucha por sus valores, por sus creencias y sobre todo movido por un amor.